Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle y me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Voy pa' la playa, tiro un mojón, la gente piensa con tiburón Y no fui yo, fue tete, pégale, pégale que fu-te